El sol se va poniendo por altas cumbres Ya se va quien nos quita, ya se va quien nos quita las pesadumbres Que el sol se va poniendo, el sol se va poniendo por la atalaya Échale niña un remo, échale niña un remo Que no se vaya, que el sol se va poniendo Cerró todas las puertas con una llave maestra Ensució el agua para que nadie bebiera Escondió los hilos, se soltó las trenzas Y salió al patio a saltar La soga Cerró todas las puertas con una llave maestra Ensució el agua para que nadie bebiera Escondió los hilos, se soltó las trenzas Y salió al patio a saltar Dejo sin agua al cedrón Pero el cedrón la mira Saltando a la soga la ve A la niña Saltando a la soga la ve Mujer mañana Escaló montañas, se escondió en la selva Tuvo muchos nombres, tuvo muchas tierras Fue torera, escapista, corista, budista Y llamó a los hombres Y llamó a los hombres que la aburrían Dejo sin agua al cedrón Dejo sin agua al cedrón Pero el cedrón la mira Saltando a la soga la ve A la niña Saltando a la soga la ve Mujer mañana Abrió todas las puertas con una llave maestra Y esperó a ser distinta Pero la soledad goteaba Convierta en la sed Como un clavo oxidado En una blanca pared Como un cántaro mudo En la alegría fluida que era su vida Nadie lo sabía Nadie lo sabía Nadie lo sabía Nadie lo sabía Y se veía tan convencida Tan convencida Y se sentía tan dolorida Y se veía tan convencida Tan convencida Y se sentía tan aburrida Dejo sin agua al cedrón Pero el cedrón la mira Saltando a la soga la ve A la niña Y ella le reojo Lo ve